Este tutorial debería de ser rápido y sencillo. Vamos ya a los enlaces de la descripción. Meteremos a cada uno de ellos y descargaremos cada uno de los archivos. Simplemente que sea la versión Fabric y que sea para la versión del juego que nosotros queramos. En este caso 1.21.1. Pero si ya es en el futuro y ya están en la 1.80, pues descargan 1.80 de cada uno de los archivos. Descargamos la API de Fabric, la página de Kurzforge. Y instalamos Fabric. Este de Fabric Sky nos va a permitir tener los Sky personalizados. Descargaremos los dos. Después vamos a utilizar los archivos que descargamos. Vamos a ir a %appdata% y en nuestra carpeta .minecraft vamos a hacer la carpeta de mods. Si no tenemos la carpeta de mods hay que dar clic derecho y crear carpeta con el nombre de mods. Todo en minúscula. Y en este caso ya tengo vacía. Aquí están los archivos que acabamos de instalar. Primero vamos a abrir Fabric. En instalador le vamos a poner versión 1.21.1. Le damos a instalar. Ya depende de que versión quieran ustedes. Ya quedé instalado entonces ya puedo borrarlo. Ya no sirve nada más. Vamos a agarrar los mods. Y los vamos a arrastrar. Lo vamos a poner en nuestra versión de juego. Y vamos a ver que nos salió aquí una instalación. Y pues listo. La verdad es que no es mucha ciencia esto. Ahora tenemos nuestro Sodium con cielos personalizados. Y ya tenemos un y ya está listo. Gracias.